25 años de unos premios literarios es una fecha importante a celebrar y aún es más más significativo el que tengan sensibilidad social, son las letras de la vida, es la vida de las letras Cantad conmigo poetas y a los libros larga vida Cuéntame un cuento si lo llevas dentro, cuéntame algo de ti Muestrame al mundo sincero y profundo, tómame, llévame allí Cuéntame historias de penas, de glorias, de historias de héroes sin fin De historias vividas, memorias vividas, cuéntame, quiero sentir Y seré aquella Alicia que sueña y de vista pierde el mundo en derredor Oh, como Ariadna en su hilo, guiaré al ser querido Y seré Ana Karenina, que lucha y por delante pone siempre el corazón Todas ellas quiero ser, y más que me hagas creer Cuéntame un cuento si lo llevas dentro, cuéntame algo de ti Cuéntame un cuento, el que me mueva por dentro, tómame, hazme feliz Cuéntame un cuento si lo llevas dentro, cuéntame, hazme feliz Para ti, por delante, cuéntame, hazme feliz Cuéntame un cuento si lo llevas dentro, cuéntame un cuento si lo llevas dentro Y seré aquella Alicia que sueña y de vista pierde el mundo en derredor. O como Ariadna en su hilo guiaré al ser querido y seré Ana Karenina que lucha y por delante pone siempre el corazón. Todas ellas quiero ser y más en que me hagas creer. La historia se acaba, el libro se cierra, tu mundo se empieza a desvanecer. Te miro sonriendo y susurrando te pido cuenta, cuéntame otra vez. Cuéntame un cuento, el que lleves dentro, cuéntame algo de ti. Cuéntame un cuento, el que me mueva por dentro, tómame, hazme sentir. Cuéntame un cuento, el que me mueva por dentro, quiérreme, hazme sentir. Cuéntame un cuento, el que me mueva por dentro, cuéntame un cuento, cuéntame un cuento, cuéntame un cuento, cuéntame un cuento, 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 cuento,